¡Aries! Bueno Aries, esta semana va a ser buena para ti. Es una semana donde Aries va a brillar. Por ese lado es muy bueno. Por el lado que no es tan bueno es que Aries va a tener que ser muy desconfiado esta semana en todos los sentidos. No solamente en tu trabajo con los compañeros para evitar que te vayan a poner por ahí algún tipo de trampa, que vayan a transversar alguna cosa que tú comentes o bien que se vayan a aprovechar de tu buena voluntad para quitarte un cliente o para saludar con sombrero ajeno. Ya te la sabes. Tú haces algo, contribuyes en algún proyecto y alguien más dice yo lo hice. Y en realidad esa persona no hizo absolutamente nada. Y por supuesto que esto puede llegar a molestar mucho a Aries. Por otro lado, de las personas que conozcas, hay que tener mucho cuidado en no confiar en todo lo que te digan, sobre todo en el ámbito sentimental, para evitar que después estés con el corazón roto. ¿Por qué? Porque tú pensaste que esa persona era buena, que esa persona era honesta, o en el caso del trabajo, que ese compañero de trabajo era amigo tuyo, y pues resultó que no, que eran unos sinvergüenzas o unas malas personas. Y esto a Aries, por supuesto, que le rompe el corazón. Aries generalmente es una especie de superhéroe, eso lo sabemos la mayoría. Le molesta mucho la injusticia, siempre están tratando de ayudar a todo el mundo. Y también le buscan a la gente el lado bueno. A veces pecan un poquito de inocentes en este sentido. Porque muchas veces la gente les advierte, fulano es mala persona, fulana de tal, cuidado con esa persona. Pero Aries prefiere comprobar por sí mismo si la persona es buena o mala. Pero esta semana, por favor, Aries, hay que escuchar esos comentarios que se te hacen para evitar que te rompan el corazón o que te sientas traicionado. ¿De acuerdo? Definitivamente esta semana vas a traer mucha energía y vas a sacar lo mejor de ti. Es una semana en la que, como ya te dije, vas a estar brillando en todos los ámbitos. Por eso es tan importante que no me confíes en todo el mundo para evitar que te desilusionen. ¿Por qué te digo esto? Porque si ya vas muy bien toda la semana y por ahí te bajan los ánimos, pues entonces imagínate, si vas a rendir muchísimo esta semana, vas a estar rindiendo por mitad y no queremos eso. Así que los carneros esta semana con los ojos bien abiertos y a desconfiar. Por otro lado, esta semana la parte mala, bueno, yo siempre tengo mis peros, mis ángeles, y aquí viene el pero para ustedes. Esta semana se pueden estar topando con algunas personas desagradables, sobre todo personas de su pasado. Personas, o por qué no decirlo, situaciones que ustedes ya daban por erradicadas de su vida y que de repente por ahí pueden volver a surgirles. Aquí, mis angelitos, sin miedo, ustedes han cambiado, son más fuertes, tienen una visión totalmente diferente a la que tenían en el pasado, así que sin miedo, mis angelitos, vamos a aprender a decir no. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no puedo y porque tú ya estás fuera de mi vida. Si se trata de una situación sin miedo, mis ángeles, porque ustedes ahora son más fuertes y saben muy bien cómo salir de cualquier situación que se les presente. Pero esto no quiere decir, mis ángeles, que actúen sin reflexionar como suelen hacerlo. Esta semana no solamente van a tener que controlar muy bien sus emociones, también van a tener que evitar actuar por impulso. Hay que reflexionar las cosas que van a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes en la actualidad son más seguros y ustedes no tienen por qué permitir que nadie me lo saque de control. ¿Por qué? Porque Aries esta semana tiene el control y precisamente por eso lo que ya salió de su vida, no lo dejen que vuelva a entrar, mis angelitos. Segundas partes jamás fueron buenas. Y aquí esta semana van a ser bastantes los signos que van a estar con el pasado encima de nuevo. Y yo, mis angelitos, no me voy a cansar de decirles que el pasado se deja donde está. Todos en esta vida, sin excepción, tenemos errores que hemos cometido en el pasado. Hay cosas que nos avergüenzan, por supuesto. Y hay otras que hubiéramos querido no hacer o no decir, pero lo hecho, hecho está y lo dicho, dicho está, mis angelitos. No hay nada que podamos hacer al respecto. Y créanme que no hay nadie en este mundo que no tenga alguna cosita que le avergüence muchísimo o un montón de cositas que guardan por ahí muy bien guardadas que les avergüencen. Todos cometemos errores, grandes, chiquitos, algunos que pasan inadvertidos, otros que no olvidan ni la familia ni los amigos y nos avergüenzan profundamente. Pero, ¿qué creen, mis ángeles? Esos son solamente una raya más al tigre. Así que ustedes, mis angelitos, ni se me avergüencen, ni se me sienta al menos. Ustedes, para adelante, ya hay que tener el valor para decir no. Y si me les recuerdan algo que me lo hiciera, simple y sencillamente, ¿sabes qué? Te felicito por tu buena memoria, pero yo no quiero hablar del tema. Punto y final. ¿Por qué? Porque Aries es dueño de su vida en este momento y nadie tiene por qué amargarmelos. Y si pueden olvidar, pues a olvidar. Faltaba más. Y si no pueden olvidar, pues ahí me guardan esos malos recuerdos únicamente como referencia. ¿Y por qué no? Como advertencia de qué es lo que no deben de hacer nuevamente. Pero esta semana, mis angelitos, en cualquier ámbito de su vida, no permitan que recuerdos dolorosos o incómodos me les controlen la vida. Eso está prohibido esta semana. Lo que no está prohibido es que vivan intensamente su semana, que sonrían, que busquen la manera de ser felices. Porque esto, mis ángeles, de la felicidad, nadie nos lo va a regalar, ¿eh? Lo buscamos nosotros. Nosotros tenemos la obligación de ser felices. Y nadie va a tratar de ser felices por ustedes. Ustedes necesitan buscar su tranquilidad y su felicidad. Así es de que no permitan que nadie les robe ni la tranquilidad ni la felicidad. Esta semana, mis carneros, a buscar razones para vivir, a buscar razones para ser felices. Esta es una muy buena semana para que se sientan plenos, para que se sientan seguros. Y toda esa gente que se les acerque para mortificarlos, rapidito, mis ángeles, les enseñan la puerta de salida de sus vidas. Porque ustedes esta semana tienen que sentirse bien. ¿Por qué? Porque deben de ser felices porque es una buena semana. Y el pasado, mis ángeles, los voy a estar vigilando con un buen jalón de orejas. Si aunque sea en pensamiento, me regresan a un pasado que me los lastima. Conste, están advertidos. En el trabajo, mis angelitos, pues miren, aquí sí muchos de sus proyectos, muchos de los sueños que hay en esas cabecitas, muchas de esas metas que ustedes ya se fijaron para este año, van a empezarlas a ver cada vez más fáciles de alcanzar. Estamos hablando, mis angelitos, de que se está aproximando una época en la que a los arianos se les va a facilitar prácticamente todo. Y en el trabajo no va a ser la excepción. Ustedes brillan, son líderes. Así es de que cualquier proyecto que me inicien, cualquier cosa que estén haciendo en este momento, si les dais bien o mal, eso lo deciden ustedes. Aquí te sacará, te estoy diciendo que tú eres líder y un líder decide. Así es de que no me pongas pretextos porque esta semana es muy buena para ti. Y bueno, con el dinero no va a ser tan buena la semana, tienes tus compromisos. Todos queremos comprarnos muchas cosas lindas, pero los arianos deben de entender que lo primero es lo primero. Hay cositas que debes de liquidar, tienes por ahí algunos compromisos con los que tienes que cumplir. Y bueno, si te queda un poquito de dinero, después ya verás algo de diversión o de ocio. Pero esta semana el consejo de la abuela es que controles tus gastos, organízalos. Y sobre todo, recuerda que no es un buen momento para que te quedes sin dinero. Acuérdate que siempre es bueno tener una reservita de dinero para cualquier eventualidad que nos caiga. En el trabajo vas a tener una muy buena semana. No te va a faltar ni el trabajo ni las oportunidades. Pero eso sí, mis ángeles, hay que buscarnos un tiempo para divertirnos, aunque sea un poquito después del trabajo. Escápate con un amigo a tomarte un café. Ve a visitar a esa tía que no has visto en un tiempo. Tómate un cafecito, platica. Llame a ese amigo con el que te diviertes mucho, que tienes tiempo, que no escuchas porque has estado muy ocupado. Y date un tiempo para ti. El hablar con nuestros amigos y con la familia es importante. ¿Por qué? Porque te distraes. Una persona que se dedica únicamente a trabajar es una persona que no es feliz, Aries. Están irritables todo el tiempo. Y bueno, tú tienes tu genio. Y si queremos andar un poquito más agradables, andar menos irritables, necesitas buscar alguna manera de darte un tiempo para dormir lo suficiente, para irte a tomar un cafecito, para irte al cine o qué sé yo. Busca la manera de distraerte. Yo sé que estamos en una época difícil. Sé que no podemos acercarnos a mucha gente. Sé que de repente no podemos ir a los lugares que nos gustaba ir. Pero busca la manera. Tú eres muy inteligente. Y bueno, Aries, con la familia, cuidado con las bromas. Vas a andar un poquito ácido tú también. Así es de que, por favor, me evitas con la familia los temas incómodos. Y si ves que empiezan a comentar algo que tú sabes que te va a molestar, mejor nos levantamos. Buenas noches con una sonrisa. Y por favor, evitamos discutir. La semana viene bastante buena para los carneros. Así es de que, por favor, a divertirnos, a dejar el pasado en el pasado y a tratar de ser muy felices esta semana. Pero bueno, hasta aquí me quedo con Aries. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse. Si les gustó el video, me regalan un like, si no, pues mi dislike, ¿qué le vamos a hacer? Y si pueden, me dejan un comentario. No contesto inmediatamente, pero de que los leo, los leo, mis ángeles. Solamente que a veces tengo hasta 500 mensajes de todos los videos que tengo y pues me resulta un poquito difícil responder. Ahí los voy contestando poco a poquito. Todavía no contesto los del horóscopo, pero voy a tratar el fin de semana. Bendiciones, mis ángeles, que tengan una maravillosa semana y ya saben, no se olviden. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.